en los equipos de Naciones Unidas, en el colegio y esa obra. Voy a usar ese ejemplo más a menudo. En primer lugar, aquí hay un fallo de diagnóstico. Yo siempre lo digo y lo voy a repetir. No es gente incompetente gobernando, es gente que está ejecutando un plan para destruir España, para hacerla cada vez más dependiente de cuestiones externas, la Unión Europea, fondos de inversión, etc. Y para eso necesitan a la gente dentro de España hacerla más dependiente. Es decir, viva de la paguita, viva del ingreso mínimo vital, así se esté comiendo un cable después. Pero ese es mi diagnóstico. Aquí no es que, y que bueno, que decían que los listos eran Escribá y Calviño. Y sí, seguramente son muy listos, pero ellos son parte del equipo que está ejecutando el plan. Si Ricardo dice que un gobierno no puede pronosticar, oiga, pues que monten un spa de uñas y manos o una peluquería, porque para gobernar no sirven. Porque un gobierno está precisamente para, en medio de la incertidumbre, poder prever y en función de eso proveer. Es decir, ¿qué nos está pasando? De paso, de paso, salvo en algunos renglones muy específicos, la guerra en Ucrania no afecta, o sea, nosotros no importamos gas de Rusia. Ah, pero entonces vamos y ponemos la torta con Argelia para que sí nos aumente el precio del gas. O sea, eso no se podía prever, o sea, no podía prever que si me revuelco con el enemigo de Argelia, que es el que me vende el gas, entonces Argelia me va. Eso no se podía prever, imposible. Don Pablo Victoria dice, ¿por qué no disminuyen? ¿Por qué? Porque dos tercios del presupuesto, circuló ayer dos tercios del presupuesto de España, están destinados a mantener a un aparato.